en el día de hoy vengo a enseñaros a cómo recuperar juegos que por alguna razón han desaparecido del menú de home sin embargo si acudimos al FBI vamos a la sección de títulos los juegos siguen apareciendo como que siguen instalados en la consola en este caso son dos y están en color verde para poder lograr la solución en esta ocasión vamos a utilizar faqetik.cia este archivo si vais al repositorio oficial solamente está en .3dsx me he tomado la molestia de convertir ese .3dsx en .cia así pues el primer paso será descargar de la descripción de este mismo vídeo el archivo faqetik.cia una vez hayamos descargado el archivo .cia lo que tendremos que hacer es introducirlo en la carpeta de cias esta debe de estar en nuestra tarjeta sd una vez haya finalizado la transferencia de los archivos acudiremos a la consola iremos al FBI e instalaremos faqetik.cia de nuevo en la consola y con los archivos dentro de la tarjeta sd hemos abierto el FBI y tendremos que acudir a la opción tarjeta sd aquí iremos al directorio cias e instalaremos faqetik.cia la instalación es súper rápida la verdad y una vez salgamos al menú de home se nos notifica que un nuevo programa ha sido añadido una vez hayamos instalado el faqetik simplemente tendremos que abrirlo en la pantalla superior nos fijaremos de que el propio programa ha ido identificando todos y cada uno de los programas que el menú de home no identificaba simplemente dejamos que cargue y una vez haya finalizado el proceso nos dice que podemos presionar start o el botón b para salir y mágicamente tenemos los dos regalos el ntr que se me había desaparecido y este juego de aquí no obstante estos juegos siguen siendo funcionales voy a intentar abrir el ntr y ahí se carga y aquí arranca es decir los juegos se han visualizado en el menú de home y siguen siendo 100% funcionales no obstante si el juego previamente a su desaparición tenía algún tipo de error un tipo de problema pues obviamente esto no lo va a arreglar de acuerdo tendréis que buscar otro archivo correspondiente y no es lo problemático y bueno chicos con estos tres sencillos pasos de descargamos el archivo lo metemos en la tarjeta sd y ejecutamos faqetik en nuestra consola habremos arreglado el problema de iconos desaparecidos de acuerdo y ya sabéis chicos que cualquier duda sugerencia a un buen te amo que el onio podéis dejarlo siempre en los comentarios y por supuesto recordaros que vais a tener el servicio técnico de la presa para lo que necesitéis y 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 Gracias por ver el video.